El Docier de Noticias Los hechos más destacados hasta este momento En el Docier de Noticias con Jaime Dica Bote Rivera El Docier de Noticias Hola que tal, saludo especial para todos El pensamiento del día Contigo me atrevo a volar, aunque le tenga miedo a las alturas Las agremiaciones de taxistas han convocado para este miércoles 22 de febrero A un paro nacional con el fin de protestar en contra de los altos precios de la gasolina Las plataformas de movilidad no reguladas Y el futuro del servicio individual del transporte tipo taxi en el país La ciudad de Bobayán se verá afectada en la movilidad Debido a esta nueva jornada de manifestaciones por parte del gremio de taxistas A la protesta se suman los transportadores intermunicipales Por lo que se prevé bloqueos en el sector de Campanario, Virgen de los Hoyos En Río Blanco, sector del Cruce a Loma de Granada Y en La Bocana, municipio de Timbío Sobre las 3 y 20 de la tarde del día anterior Los representantes del gremio de taxistas decidieron retirarse de la mesa de diálogo Que había citado el ministro de Transporte Guillermo Reyes en Bogotá Alegando la falta de garantías Por lo que confirmaron el paro a partir de este miércoles Por su parte, el ministro de Transporte lamentó que los taxistas se pararan de la mesa Y anunció que seguirán abiertos al diálogo Pero no tolerarán las vías de hecho Luego de 33 días de paro por parte de los educadores agremiados en Aso Inca Se llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional Que pone fin a esta manifestación pacífica por el derecho a una salud digna Los más de 10.000 docentes que hacen parte del sindicato Decidieron aprobar el acuerdo que se hizo con el Gobierno Nacional Razón por la cual los colegios deberán llamar a clases a partir de la próxima semana Desde todos los sectores hemos trabajado articuladamente para obtener soluciones positivas Ante la emergencia en Rosas Resalto el trabajo del presidente Gustavo Petro El ministro de Transporte y director de Invías Habilitamos el paso a vehículos de carga pesada Con lo cual mejorará las condiciones económicas y de desarrollo en el suroccidente colombiano Dijo el gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí El alto consejero para las regiones Luis Fernando Velasco confirmó que el Gobierno Nacional Y los profesores del Cauca agremiados en Aso Inca llegaron a un acuerdo donde se destacan tres puntos Y uno de ellos, el más importante, el de realizar un piloto para que los docentes de Aso Inca Puedan tener un servicio a la salud más digno y con garantías De acuerdo con el funcionario, se va a realizar un estudio técnico para que se pueda construir una prueba piloto Para hacer un esquema de atención parecido al esquema que se viene planteando al de la reforma a la salud Si el plan piloto da los resultados que se espera, el Gobierno Nacional indicará a Alfomax Para que se acepte esa propuesta como programa piloto Dos personas murieron y 10 resultaron heridas tras accidente de tránsito En una vía del corregimiento de Huicito, municipio de El Tambocauca Se conoció que un campero afiliado a una reconocida empresa de transporte de pasajeros se fue a un abismo Luego que el conductor al parecer perdiera el control y se saliera de la vía 12 personas se movilizaban al interior del vehículo tipo campero, el cual también transportaba mercancía Un mototrabajador resultó herido tras ser atacado por un delincuente Cuando se movilizaba por el barrio Los Sauces de Popayán La víctima terminó con tres heridas en el pecho y en los brazos luego que el delincuente lo atacara con arma blanca por quitarle su vehículo Sin embargo, como la comunidad se percató de la situación, el antisocial optó por huir para no ser golpeado El motociclista fue trasladado al Hospital Susana López de Valencia Un soldado profesional murió en una emboscada en límites de Cauca y Huila El comando de la 9ª Brigada del Ejército confirmó que al paso de una patrulla motorizada fue activado un artefacto explosivo en la vereda Los Kioscos vía La Plata Huila-Inza-Cauca Debido a la fuerte explosión murió el soldado profesional Wilmer Vargas Medina y resultó herido un suboficial que fue trasladado a un centro asistencial donde recibe atención médica El soldado profesional Wilmer Vargas Medina había sido condecorado por su capacidad y desempeño para enfrentar con contundencia el flagelo del narcotráfico Con la venia de mi amigo personal Jesucristo les informó Jaime Tica Pote Rivera Para todos, mil bendiciones y hasta el próximo día El Dosier de Noticias